Sí, 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 es una novedad de hace 48 horas, pero sí, sí. Mi primera reacción, porque en fin, me presento porque me la han propuesto varios grupos de la academia, mi primera reacción fue de no, pero luego, bueno, pues la primera llamada mi mujer me convenció. Y me dijo, no, pero sí, oye, tal, esto sería muy bien, aunque tengas mucho trabajo, tú puedes hacer cosas. Y luego me llamó otro grupo, y luego otro grupo, y en fin, yo he decidido presentarme e incluso en este momento hasta me hace ilusión, o sea, además creo que puedo aportar cosas interesantes para la academia. Bueno, yo creo que toda la labor que se ha hecho en la academia ha sido estupenda. Yo creo que tenemos hoy una academia de cine muy bien estructurada, con un staff muy bueno, con unas instalaciones magníficas, con una sala de proyecciones. Alex de la Iglesia ha hecho una labor magnífica, Alex yo creo que se ha volcado en la academia y todo lo que ha hecho ha estado muy bien, con un final un poco turbulento, pero que su trabajo ha sido excelente y creo que se lo tenemos que agradecer. No creo que pueda aportar cosas desde el punto de vista que me interesa, me interesaría mucho lanzar nuestra academia a nivel europeo. Yo creo que el cine puede ser, es una punta de lanza de todo lo que es nuestra cultura, al menos la punta de lanza, el elemento más cómodo y más potente para promocionar nuestra cultura. Los libros, la poesía, la literatura, la pintura, que son maravillosos, pero no tienen las posibilidades mediáticas y de lanzamiento que tiene el cine. Yo creo que esto de la academia puede ser un motor cultural de nuestro país importante, sobre todo de cara a salir fuera. Y luego consolidar la academia de cine como un elemento importante de nuestra cultura. Eso es una de las cosas, entre otras, que me planteo proponer y trabajar. El cine o ese presente, pues en fin, esto es una candidatura, ya faltan días para que esta candidatura se cierre, pero hasta por ahí va mi propuesta. Bueno, a mí lo del cine catalán, el cine andaluz, el cine vasco y tal, me parece maravilloso, pero no como una primera cosa. Yo quiero hacer primero siempre una lectura de lo que es el cine español. Entonces, que en el caso del cine catalán, dentro de la estructura del cine español, tenga el éxito que he tenido, la maravillosa película de Agustín y de Agustín y de Agustín, me parece maravilloso. Pero no me gusta establecer estas... En temas de arte, la competición no me gusta. Azcona, que era un sabio, decía, si no hay un cronómetro, no puede haber competiciones. Es decir, la cinematografía catalana o la andaluza, yo creo que es todo un gran conjunto de cine español. Lo que más me interesa y me gusta y creo que más se valora afuera es esta gran variedad que hay. Yo creo que este año ha habido unas grandes películas en los goyes. Y que Panegra Ganados, una película catalana, esto es buenísimo para la cinematografía catalana. Hoy, concretamente, ha habido una reunión de todos los productores y en la cinematografía en Cataluña hay un punto de euforia que yo creo que es muy sano y muy bueno. Pero yo lo quiero ver como una parte importante de lo que es el cine español. Y que yo, dentro de la academia, si llego a ser presidente, quiero potenciar también desde este punto de vista. De que todas estas cinematografías confluyan en una cosa que puede salir fuera con una identidad común, que es la española, la ley sin diciembre. Esto voy a hacer, a la que sea presidente de la academia, quiero convocar un día, quiero hacer un día una fiesta, una reunión, fiesta, y quiero convocar a la prensa y tal, y haremos un especial de descargas. Y hablaremos de las descargas, donde cada uno pueda decir lo que piensa. Yo creo que estamos muy próximos a encontrar una solución muy buena a todo el tema de las descargas. Yo creo que todos los colectivos que están implicados, desde los señores feudales, que son los operadores de telefonía, quizá los que más enriquecen por todo el tema, a la gente que quiere ver imágenes por internet, al coste más bajo posible, que son el objetivo nuestro, los que más queremos cuidar, a los directores, que somos los creadores de estas imágenes, bueno, directores o gente privada, que generen imágenes que generan la red, a los productores, que quizá son los más perjudicados en este momento por el tema de las descargas, y a los que quieren vender creaciones audiovisuales a través de internet, que son otro colectivo también interesantísimo. Yo creo que estamos... Hay grandes diferencias y hay grandes pugnas y tal, pero yo creo que puede ser un elemento pacificador y que ayude a encontrar una solución que es buena para todos. Estoy diciendo, y estamos muy cerca. Estamos en la edad media de la era digital, pero como todo va muy rápido, estamos muy cerca de la edad de oro de la era digital. Nos falta un pequeño pasito que yo creo que está a la vuelta de la semana.